Aquí estamos con toda la comunidad aquí de Xela, de Chichi, de diferentes departamentos que nos visitan. Un aplauso y un saludo ahí para la cámara. Gracias a Harold Thompson por estar acá, Element Skateboards por apoyar ahí. Este es el skate shop. Estamos haciendo este tipo de eventos para todos ustedes, para que sigan apoyando este parque, esta comunidad. Que apoyen a Movimiento SB, que está a cargo ahí de seguir fomentando y desarrollando el skate por esta área. Y ya saben que estamos a las órdenes, como skaters, como grupo, como comunidad y como FS Skate Shop. Y ahí nuestro lema lo dice, somos skateboarding, lo que nos encanta es poder compartir con todos ustedes. Así que lo que necesiten de puro skate, ahí estamos a las órdenes. Un aplauso ahí para todos ustedes, para este parque, skate park en tanque. Y de nuevo, gracias.